Hola mundo, ¿cómo están? Nosotros acá estamos descansando, ya vamos haciendo 10 kilómetros. Por cabala siempre descansamos cada 5 kilómetros, por cabala de Ale no mía. Es mía. Y queríamos mostrarles los dulces que encontramos en Brasil para poder ir comiendo y recuperando energía. Unos que también se encuentran en Uruguay. Son estos, los cuadraditos. Se llaman ticholos. ¡Dámelo! Ticholos en español, ticholitos en Brasil. Todo debe estar bien dicho, pero no importa. Son cuadraditos de banana con azúcar. También están sin azúcar, pero como nosotros necesitamos recuperar energía, compramos con azúcar. Son muy ricos. Parece membrillo, cuando los comes, también tiene que ser como parecido al membrillo. Pero es banana. Es banana. Y otra cosa es que nos sintamos de partir, de gloria. Y es... No sé, se puede explicar. De gloria. La gloria. Dulce de coco. Raspadura. Como dice acá, rapadurinha. Pero... También se le conoce como raspaduras de coco y viene como en un cuadrado. Una tableta. Una tableta. Esto viene así. En cuadraditos. Coco. Como los viejos cubitos de azúcar. Claro. Pero... Jarabe de glucosa, coco, azúcar. Nada más. ¡Eh! No, gente. Toma. ¿Quiere? Para el que le gusta el coco, ¿listo? Nada, no tiene precio. Y sí, son caritos. Pero la verdad que... Vale la pena. Bueno. Chau.